El programa Mejora tu Hotel fue lanzado a nivel nacional el pasado 21 de abril por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Turismo y el Director General de Bancomext y ahora estamos llevando a cabo lanzamientos estatales. El día de mañana se llevará a cabo aquí en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el lanzamiento del programa Mejora tu Hotel. El programa Mejora tu Hotel busca llegar financiamiento a los hoteles del país, principalmente a los pequeños y medianos, pero también a los grandes y está segmentado en dos niveles de atención. Hasta 60 millones de pesos lo haremos a través de la banca comercial con 11 bancos que tenemos incorporados al programa y cuando las necesidades de financiamiento superen los 60 millones de pesos lo hará el Banco Nacional de Comercio Exterior de manera directa otorgando el financiamiento en primer piso y en algunos casos también sindicando el crédito con la banca comercial, pero lo asumirá de manera directa Bancomext. Es importante mencionar que la importancia del sector turismo en México es de tal nivel, con el 8.5% del PIB nacional en el sector, que no podemos nosotros darnos el lujo de que nuestra infraestructura hotelera quede rezagada. Es por eso que el Banco Nacional de Comercio Exterior lanza este programa para acompañar los esfuerzos de remodelación, de reconversión, de renovar la infraestructura de los hoteles a través del programa Mejora tu Hotel. Esperamos encontrar un gran interés por los hoteleros del Estado. De hecho, es importante decir que el primer crédito ya otorgado en el marco del programa Mejora tu Hotel ha sido para un hotel aquí en la ciudad de Mérida, un hotel del centro de la ciudad, que será reconvertido, era el Hotel Mérida y será reconvertido en un Holiday Inn Express. Y ese es un claro ejemplo de que el programa va a generar interés en los hoteleros del Estado. El Estado contribuye con el 2% del PIB hotelero nacional. Tenemos nosotros ubicado que hay algo así como 460 y tantos hoteles en el Estado. Y esperemos que un buen número de estos hoteles que necesiten entrar en un proceso de remodelación se acerquen al banco para obtener el financiamiento que corresponde. Nosotros estamos estableciendo una primera ventanilla de atención a través del portal del banco, que es Bancomex.com, en donde encontrarán la información general del programa y a través de un cuestionario muy sencillo que nos proporcione información general del proyecto y del hotel, nosotros estaremos referenciando al banco que corresponda para que se inicien los trámites propiamente de acreditamiento. Invitamos a todos los hoteleros que estén interesados en este programa a acercarse a través de nuestra página, a enterarse de las particularidades del programa y que ojalá puedan acceder al financiamiento que deseen con el programa Mejora tu Hotel.